El Centro de Simulación de la Federación Médica, Inspire, inauguró en noviembre del 2018 y tiene como meta transformar a las comunidades en lo que nosotros llamamos comunidades más seguras y equipos de salud más saludables. Es uno de los cinco centros de simulación más grande en Latinoamérica, el más grande en Argentina. Tiene como meta principal todo lo que gira en torno a la seguridad del paciente. La simulación es una herramienta de aprendizaje y de entrenamiento más que no viene a suplir a las herramientas clásicas sino que viene a complementar. Pero tiene ese espíritu que como decimos gira en torno no solo a la seguridad del paciente sino a la seguridad de los equipos de salud. La simulación clínica es una técnica didáctica, una herramienta didáctica que permite formar a los profesionales en salud a través de la práctica basándonos en el aprendizaje en base al error. Cuando uno realiza una actividad es mucho más provechoso el aprendizaje que cuando uno lo lee o a través del modelo tradicional, cuando uno lo escucha de parte de un profesional con mayor experiencia. La simulación en el resto de los países está bastante trabajada. Ya hay muchas instituciones tanto educativas como instituciones de salud propiamente dichas que están abordando la simulación. Y Latinoamérica es una de las regiones que está teniendo mayor auge actualmente. Hay países como Chile, Brasil que ya están muy desarrollados y actualmente se está trabajando mucho en Argentina y en otros países limítrofes para poder incorporar la herramienta. Muchas veces va asociado al tema de recursos tanto humanos como técnicos. El tema de las formaciones es por ahí uno de los pilares más importantes y no hay un acceso muy grande a este tipo de formaciones. Por lo tanto, no hay personas que puedan implementar la técnica al 100%. Hoy en día contamos, por suerte, con algunas asociaciones como SACIM, que es la Sociedad Argentina de Simulación, y también la FLA-SIC, que es la Federación Latinoamericana, que lo que hacen es velar por qué la técnica o todo el marco teórico llegue a las distintas instituciones y profesionales para que tengan una herramienta sólida para poder incorporarlos dentro de su etapa formativa. Hoy se entiende el cuidado de la salud a partir de, no de personas, sino de equipos. Existe lo que se llama la ciencia de los factores humanos. La ciencia de los factores humanos estudia la interrelación del individuo con su contexto de trabajo. Está estudiado también que habitualmente las personas, cuando cometemos errores, no es que las cometemos las personas, sino son más bien errores del sistema. Y la simulación viene a ser una herramienta para entrenar incluso cuestiones de factor humano, como puede ser liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, gestión de los recursos, gestión de la ayuda, todo este fenómeno de anticipación, de evaluación global de las situaciones. Todo esto se puede entrenar mediante simulación, todo esto es factor humano y es lo que habitualmente nos lleva a cometer errores, más que la parte técnica. Las habilidades técnicas son aquellas que se encargan de mejorar cuestiones que tienen que ver con nuestras manualidades, con nuestro manejo de guías o de procedimientos. Las habilidades no técnicas es lo que llamamos factor humano. Mal llamadas también habilidades blandas porque son las habilidades, ya te digo, que más nos llevan a cometer errores. La mayoría de nuestros errores se deben a falta de habilidades no técnicas. PAYER es un centro de simulación de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, que es un centro de simulación integral que abarca todas las especialidades médicas, excepto anestesiología. También incorpora otras profesiones, como son los veterinarios, los enfermeros. Hay dos tipos de simulaciones. Está la simulación de baja fidelidad y la de alta fidelidad, principalmente. La baja fidelidad lo que busca es el entrenamiento específico de una habilidad, la adquisición de una habilidad técnica. Por lo tanto, se basa en la realización, en forma repetitiva, reiterativa, de una intervención como puede ser un masaje cardíaco, una intubación, un acceso intravenoso. Y luego, lo que busca también es la repetición a lo largo del tiempo para buscar ese expertise que uno tanto anhela. La formación a través de la simulación de alta fidelidad lo que busca es enfocarse en las habilidades no técnicas. Esto tiene que ver con la comunicación, con el paciente, comunicación en un mismo grupo de trabajo. Entonces, la simulación de alta fidelidad, que es tope de gama de lo que es el recurso de la simulación, lo que busca es enfocarse en aquellos detalles y también poder practicarlos de forma rutinaria para que uno, al momento de enfrentarse en la realidad con ese tipo de situaciones, ya conozca de qué forma reaccionar. Cuando hablamos de simulación no estamos hablando de tecnología, sino que estamos hablando de una técnica. Es un recurso totalmente didáctico. Por lo tanto, desde DELEC nos gusta independizarlo de la tecnología. Sin embargo, es real que al incorporar algunos recursos tecnológicos, uno puede trabajar de una forma mucho más placentera, más tranquila, más cómoda y por ahí enfocarse a lo que realmente importa, que es el desempeño del profesional en un escenario. Desde DELEC lo que han podido hacer es una muy buena inversión en lo que respecta a tecnología, principalmente en simulación paciente y realidad virtual. Desde DELEC lo que nosotros buscamos es poder ofrecer tecnología de vanguardia con innovación y es real que existen muchísimas alternativas. ¿Qué es lo que diferencian a estos equipos? En el caso de los simuladores pacientes, lo que los caracteriza es la fisiología automática que contienen dentro de su programa, el software, que lo que hace es intervenir en forma automática los distintos parámetros en función de lo que se vaya realizando en el escenario. Entonces, por ejemplo, si uno administra una determinada medicación a través de una determinada vía y con una dosis específica, el simulador reacciona modificando todos sus parámetros en forma automática sin necesidad de intervención de un instructor o de un técnico para que refleje realmente la reacción, digamos, del medicamento en la fisiología o fisiopatología de la persona. La historia con DELEC comenzó cuando se planteó la idea de hacer un centro de simulación. Recibimos asesoramiento de acuerdo a cuáles eran las metas de este centro, asesoramiento acerca del equipamiento y el tipo de centro de simulación que debiéramos tener. Después siguió con toda una capacitación propia de FEMEVA afuera, en centros de simulación en el exterior, con capacitaciones también por parte de CAE o de DELEC. Después vino el desarrollo de los programas de formación y ya estamos en la etapa de implementación de esos programas. En el caso de Inspire, DELEC científica ha trabajado muy cercano a ellos para poder proveerles todo el asesoramiento. Luego hemos acompañado en la implementación y ahora estamos haciendo un seguimiento continuo para que se alcancen los objetivos y se generen nuevos desafíos para poder seguir creciendo. Se buscó incluir diferentes especialidades como la ginecología y obstetricia, la terapia intensiva, la medicina clínica, que esto tiene que ver, por ejemplo, con los consultorios, con interpretación de signos y síntomas. También se trabaja con pacientes estandarizados, actores. También se está trabajando en lo que es ultrasonido, en todo lo que es intervencionismo mini-invasivo, por ejemplo, cirugía, estamos trabajando también con endoscopía y también se está desarrollando material propio para poder hacer proyectos por ahí poco comunes. Realmente es un lugar que tiene la posibilidad de formar equipos interprofesionales y incluye a todas las especialidades que uno se puede imaginar, desde anestesiólogos, trabajan también en convenio con la Sociedad Platencia de Anestesiología, que eso es una estrategia muy inteligente porque ellos son los especialistas en el área y también trabajan mucho en simulación y con otras especialidades que paulatinamente se van a ir agregando, como la traumatología y ortopedia, el área cardiovascular, el área de ecografía, todo lo que tiene que ver con diagnóstico por imágenes. Dentro de la simulación, también lo que DELEC está velando es el acercamiento de las distintas especialidades a herramientas que brindan mayores posibilidades diagnósticas, por ejemplo, el ultrasonido. Nuestra relación con DELEC ha sido satisfactoria en el sentido, no solo desde parte de asesoría técnica, incluso a veces hasta pedagógica, pero sobre todo los cuidados post-venta que hoy son tan importantes. Bueno, lo cierto es que el seguimiento post-venta fue satisfactorio, y lo sigue siendo. ¡Gracias!